Begoña Gross tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es el ordenador invisible, que es ese momento en que la tecnología ya está tan infiltrada en el día a día que ya no lo tenemos como una barrera con la que interactuamos, sino que ya forma parte del propio proceso. Pero siempre ya pensando en cómo las actividades que vamos a realizar, normales, van a vincularse con el blog. No hacer una actividad normal, la que teníamos pensado siempre, y luego cómo la llevamos al blog, sino que ya la propia actividad contemple que trabajamos con un blog. Por lo tanto, no hará falta, o sea, necesario escribir según qué, si luego lo tenemos que repetir en el blog, sino que ya directamente podemos escribir en el blog, compartirlo en el blog. No sé, es ya pensarlo desde el inicio en la idea de que la herramienta esté transversal a todo el proceso. El sistema educativo es un sistema muy complejo, hay muchísimas personas implicadas, instituciones, distintos niveles, por lo tanto, cuando se introducen cambios aquí, son cambios que afectan a mucha gente, y es difícil llevar a cabo esos cambios. Una de las principales es que va a transformar la manera como los profesores están trabajando hasta ahora. Cambia su rol, cambia el rol de los estudiantes, cambia el rol de la propia institución, cambia el rol de los padres, de las familias, lo cambia todo. Por lo tanto, hay más o menos resistencias en las personas, cambia la manera como el profesor estaba trabajando hasta ahora, la identificación de la propia función de profesor cambia. Y eso en algunos casos es difícil de aceptar, hay gente que desconoce la parte tecnológica, desconoce las posibilidades que puede tener y solo lo ve como resistencias o como un cambio impuesto. Y hay que trabajar para que esto no sea así, hay que contar con todas esas personas implicadas, cada una de ellas, para que se sientan identificadas, se sientan participantes de ese proceso, y realmente se pueda avanzar en ese sentido. Claro, en ese nuevo rol del profesor, en muchos casos está el de asumir que habrá alumnos que sabrán más que él en algunas cosas, ¿no? En el uso de la propia tecnología, o que ellos ya no son los únicos procededores de la información, sino que el alumno tiene acceso a esa información por otros medios, ¿no? Internet le brinda muchas nuevas fuentes de información. Pero sí que en la reinterpretación de ese rol, el profesor tendrá un protagonismo importante en cuanto a que él sabe o puede ayudar a guiar el proceso de crítica, de selección, de identificación de esas fuentes, de construir esa... esa red de información tan grande que hay y ayudar al alumno realmente a identificar lo que le es útil, lo que no, dónde buscar, cómo ser crítico, y eso va a ser necesario siempre.